¿Para pasarlas o no? Bueno, buenos días, gracias por su presencia acá. Iniciamos la sesión de LACNOC, es el grupo de operadores de red de Latinoamérica y el Caribe, una asociación que vamos a hacer. A explicar durante esta secuencia. En primer lugar, yo y Marcelo Buescal somos los chair de uno de los grupos de trabajo de LACNOC, que se llama el grupo de trabajo de IOT. Y simplemente les voy a mencionar cuáles van a ser, cuál es nuestro objetivo y las tareas que vamos a hacer durante este año y los próximos. Bueno, en primer lugar, nuestro grupo está orientado a llevar adelante acciones de concentración. Evangelización y capacitación, siempre en la temática de IOT, y por supuesto orientados a operadores de red y también operadores de ISP, que es, no es cierto, el objetivo final del LACNO. Para eso hemos creado, ya el año pasado, una serie de conferencias que se llama ¿Por qué los operadores realmente consideran el tráfico de IOT? debido a nuestro parecer, el tráfico de IOT es muy diferente al tráfico normal que circula por Internet y creo que los operadores deberían tener, por lo menos, algún tipo de información sobre cómo afectaría ese tráfico en sus redes y en sus operaciones. Bueno, en el primero que dimos ya, en la primera conferencia que dimos ya en Santa Cruz, pusimos un caso de estudio que fue cómo impacta la implementación de Industria 4.0 en una planta de procesos en donde tanto la parte de IT como la parte de OT no tenían conocimientos o capacidades para instalar IOT. Ese fue nuestro primer trabajo, seguramente vamos a seguir haciéndolo con otros casos de estudio, por ejemplo, Smart Grid, Smart City, Smart Agriculture y todas las tecnologías Smart que están basadas en IOT y por lo tanto, no es cierto, el tráfico de IOT va a impactar en los operadores de ese tipo de tecnología. Y bueno, pasando a nuestras actividades, pensamos hacer las conferencias, esta por ejemplo, la de tráfico es una de ellas, foros y mesas de trabajo, eso lo vamos implementando en los distintos LACNIC y LACNO en un cara a cara para las personas que están interesadas en el tema de IOT. También vamos a hacer webinars virtuales, ¿no es cierto?, bajo la organización y el auspicio del LACNO, también pensamos hacer un taller o seminario un poco más largo en donde podríamos, digamos, enseñar o capacitar a los operadores que quieran en alguno de los LACNIC y que quieran interesarse en el tema de IOT con un poco más de profundidad, conociendo los protocolos, conociendo los procedimientos, conociendo las tecnologías que se usan para esta actividad. Y también, bueno, hemos agregado los podcast, que es una actividad nueva que tiene LACNO, que son pequeños segmentos de conferencias o discusiones entre pares de pocos minutos y solamente de audio. Bueno, eso es más o menos la participación que el grupo de IOT va a tener en los LACNO. Ahí están los datos nuestros de míos y de Marcela, por si ustedes quieren escribirnos para tener algún contacto y poder llevar adelante nuestros objetivos. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Gustavo. Ahora vamos a continuar con la presentación de Lía Solís, a quien invito a subir al estrado, que nos va a presentar el grupo de trabajo llamado Aceptación Universal.